Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace Ni el ser rico o pobre, bueno o malo, valiente o cobarde Nacemos de una decisión donde no fuimos consultados Y nadie puede prometernos resultados Cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre Ni cual será nuestro sendero ni lo que el futuro esconde Entre el bautizo y el encierro cada cual hace un camino Y con sus decisiones un destino Somos una baraja más de un juego que otro ha comenzado Y cada cual...